¡Hola! Oye, no, árbitro, no, ¿cómo lo vas a expulsar? No es tiempo de expulsaciones, dale chance, no es tiempo de tarjetas de amor, de paz, de amistad. Ándale ya, tú, pórtate bien y tú no seas tan duro, ¿sale? Llega la época donde todos somos más buenos, por eso Sky te da a 99 pesos la suscripción. Suscríbete hoy y llévate gratis el Mundial Total.